Este vídeo va dedicado para las chicas que tienen el cabello lacio y aquellas chicas onduladas que una vez al año utilicen herramientas de calor en su melena. Se formó el peluqueo, amiguis. El día de hoy te voy a estar mostrando los mejores protectores térmicos de calor que protegen la melena ante las agresiones de los secadores, planchas y, por supuesto, todas las herramientas de calor. Y recuerda, amiguis, para ti que tienes el cabello en transición, mejor, nada de calor. Ahora sí, vamos a ponernos manitos a la obra ya. Siempre, 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 amiguis, hay que proteger el cabello con buenos productos. Entonces, el primer producto es este de Redken. Se llama Real Control. Es una crema nutritiva para cabello seco y sensibilizado. Cuando dice un producto sensibilizado, significa que el cabello está un poco maltratado o tiene tinte, mechas. Siempre puedes utilizar este tipo de productos porque viene belleza. Y es a base de manteca de karité, la cual es fantástica para proteger el cabello. También en la lista de los ingredientes, aquí vemos que tiene siliconas, sí, tiene una silicona, pero no está en la primera lista de los ingredientes, cosa que viene bien. Y es la Dimenticone. Es la que yo les hablaba, que es muy popular entre los productos comerciales y de uso profesional. También tiene ceramidas y también tiene proteína hidrolizada de soya y, entre otros ingredientes, aminoácidos de seda. Muy buen producto, se los recomiendo. No sé si les había dicho que era de la casa comercial Redken, New York. Ellos tienen una gama increíble de productos, sobre todo para estilizar el cabello cuando vayas a hacer plancha, calor, etc. Son muy buenos. La línea Extreme también de ellos me gusta muchísimo. Si quieren les hago un video más adelante hablándoles de esos productos. Y otra marca que me gusta muchísimo para cuando voy a utilizar calor es la de Kerastase. Kerastase definitivamente con este producto que se llama Nectar Thermic. Este lo compré también de hace mucho tiempo cuando estuve en Madrid, en el corte inglés. Ellos venían en mini, en una presentación de shampoo, acondicionador y living para utilizar calor, planchas, etc. Y viene fantástico. Aquí el mismo producto lo dice para blow dry and dry hair. O sea, para hacer secados y para el cabello seco es esta línea de Nutritif. Nectar Thermic. Y entre esos ingredientes tiene Iso parafín. Aquí hay que tener cuidado porque algunas chicas como que con este activo no se llevan muy bien. Tiene también Dimeticone que ya sabemos que es la silicona no soluble. Por eso se lo estoy leyendo al final para que ustedes vean, amigos, que cuando yo les digo algo tiene base. Siempre cuando yo les hablo yo investigo, me nutro mucho y ya son muchos años de experiencia en el tema del estilismo. Aunque ahorita mismo yo no tengo una peluquería, yo sé. O sea, a mí la gente me dice que yo es el que tengo en mi pelo. Y yo era una vez nada así de sin haberselo tocado, ni siquiera he dado 6 años en ese pelo. Porque tengo como ese ojo clínico, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque sin él, nada. Otra ingredientes que tiene es el Linalol, que actúa como un ácido graso, bien chévere. Y ácido graso, ya les había dicho. Yo también, déjenme ver, ceramidas al igual que el producto de Redken. Familia, familia, yo siempre digo las mismas marcas simplemente que cambian el nombre, etcétera, etcétera. Tiene algunos extractos florales y también estoy viendo para ver si le veo algún tipo de aceite. Pero hasta el momento no se lo veo. Cualquiera cosa se lo dejo aquí en la cajita de información. El dupe económico de este producto, Nectar Thermic, que lo pueden conseguir en supermercados y demás, sería este producto de El Vive, que se llama Jalea Real. Y dice que es para caídos secos y resecos. Tiene ingredientes muy parecidos, así que si lo quieres gastar mucho en un producto de alta gama, como lo es Keratase, porque Keratase es caro, bebé, es bien caro. Puedes irte por este producto que va a ser una función parecida, parecida. Ahora mismo es dándole un break a los productos en crema. Te voy a mencionar este producto de Cantu, que es un Living Conditioner a base de coco y también tiene manteca de carité y glicerina. Proteínas de soya y aminoácidos. Este producto yo lo he utilizado muchísimas veces para cuando me he hecho trenzas. Me encanta, me encanta para utilizarlo con calor. Lo puedes conseguir en cualquier supermercado, en cualquier farmacia y además es bueno, bonito y barato porque no va a pasar de los 8 dólares. Otro producto que me encanta, Amiwis, no solo como protector de calor, este es para mis chicas que están en Europa, en España sobre todo, en Italia, todos esos países bellos por allá. En los Europas. Es este de Salern, también lo consigues aquí, por supuesto, 21 y se llama Silk Protein. Este producto yo lo amo, Amiwis, lo puedes utilizar como tratamiento profundo y como un Living Conditioner. Ambas opciones es fantástica. Ahora para recuperar mis rizos nuevamente, una vez que me lave el cabello, lo voy a utilizar como tratamiento profundo. Y otro producto que les quería mostrar es este de Sebastián, es el Taming Elixin, una loción o una crema Living Conditioner, sí, porque así es que está en cremita y es suavecito. Ahora, es una dirección súper vieja, ya no tengo producto, no sé si lo venden actualmente a mi Wisp. Este producto de Sebastián, ya no sé si realmente lo tienen a la venta, en su momento le di guate cuando yo tenía el cabello alisado, súper, súper recomendado. Si lo ven, este en específico, pruébenlo. Si ven otro, no me voy a ser responsable porque no sé qué bueno sea y si la calidad vale la pena. Ahora, mi último producto en crema antes de pasar a los cero y ya me voy. Yo creo que este video va a ser el más largo de la historia de mi vida aquí en YouTube, yo creo. Pero bueno, Amiwis, lo bueno se hace esperar. Es a base de aceite de aguacate y de camellia. Además, tiene ceramidas, es uno de mis productos favoritos de todos los tiempos. A mí me gusta muchísimo Redken, como les había dicho anteriormente, para el tema de protección de calor y también para utilizarlo estilizado cuando voy a hacer algo despeinado o algo así. Y por último, Amiwis, vamos a hablar de los aceites de Marrocon Oil. Estos aceites tienen siliconas y además tienen aceite de argán entre su lista de ingredientes. Son unos aceites fantásticos, huelen delicioso, proporcionan un deslizamiento increíble a la melena. Entonces, este de Marrocon Oil, que es carísimo. Este es la versión mini, pero la grande se me rompió hace tiempo. Es excelente para el tema del frizz. Si estás sufriendo de mucho frizz y nada, nada te aguanta ni el globo ni el secador. Inclusive, si tienes el cabello rizado, lo puedes utilizar para sellar el cabello. Yo lo utilicé para antes y después del planchado. Me vas a echar un cuento y te vas a olvidar del frizz para siempre. Ahora, el do de este producto sería este. Es muy parecido y tiene ingredientes bastante familiares en el mundo así. Y este es de OGX. Es un producto americano. Ellos se caracterizan por tener varios productos de cuidado capilar. No son del todo orgánicos al 100%, pero sí vienen muy buenos productos. Y además son productos que se encuentran en todas las farmacias y supermercados. Ahora, amigos, otro producto que es muy parecido también sería este mismo de OGX. Está totalmente vacío para que veas que yo lo utilicé. Y se llama Keratin Oil. Son las chicas que son un poquito sensibles a la proteína. Este puede ser no el indicado para ti, pero si buscas brillo. Tiene el cabello negro, tinturado, derrumbio, cobrizo. Te va a dar un brillo muy bonito. Además de que lo va a proteger del calor sin dejar el cabello pesado. Y por último, amigos, está la joya de la corona. Que es este producto de Kerastase, que es maravilloso. Es el elixir último. Ya está hasta lo último. Atarrimo. Me encanta porque tiene varios aceites naturales. Tiene una que otra silicona, pero me gustó que Kerastase no le metiera tantas siliconas. Que a pesar de que es un producto cariñoso, lo puedes utilizar inclusive en la piel, en el rostro, o sea, en el pelo, en todos lados. Y es súper gentil, amigos, y huele delicioso. Claro, si tú me pones a elegir entre dos productos caros, porque esa es la realidad, no nos vamos a hacer las que no. Aquí entre nos, aquí entre nos. Yo escogería el de Maru Conoy. Y para darme el antojo y la vaina, ustedes saben cómo somos las mujeres, me iría después por el Kerastase. Pero primero, primero que todo, en mi salita de noche no puedo... Este aceitito es uno de mis favoritos y no falta para cuando una vez al año, más o menos, me aliso el pelo. Y bueno, 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 amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta un próximo video. Déjame aquí en la cajita de comentarios cuál es de todos estos productos el que has utilizado y cuál es ese protector térmico. Si tienes el cabello lacio, te doy la bienvenida aquí al Pelucao Sabroso. Recuerda que puedes aplicar todos los consejos, menos la definición de cabello liso que tenemos aquí en el canal. Date gusto, busca los videos, hay muchos, muchos consejos para el cabello. Espero que este canal haya sido de tu agrado. Amigos, amigos, rizadas, recuerden que el tema del calor es muy delicado y nos puede dañar los rizos. Así que, amigos, nos vemos en el peluqueo del próximo miércoles. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Chao. 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 Gracias por ver el video